Mi trofe es Argentina y Brasil fue los grandes elegidos para esta vacaciones de turismo. Es un destino que tradicionalmente se da mucho en las vacaciones de turismo, pero además el cambio favorece mucho, está muy barato para ir, para las diferentes opciones que se quieran pagar. Y ven ustedes, solamente el sábado 25.000 personas salieron de nuestro país. El principal destino fue Argentina, sobre todo a través de los pasos fronterizos de Paysandú-Colón, el Puente Internacional San Martín de Fraiventos y Salto Concordia. O sea, mucha gente que dijo a la señora, al marido, a la pareja, a los amigos, cargamos el auto y nos vamos, eligiendo este medio de transporte. Estas son las largas colas. Qué pereza ver esa cola. Durante todo el fin de semana. Se te van las ganas. El movimiento en Fraiventos tuvo, en lo que estamos viendo, un pico de movimiento el sábado, con filas de autos que superaron 12 kilómetros y tiempos de espera que llegaron, en algunos casos, hasta 14 horas. Además con el calor adentro del auto, te morís. No, no, es terrible. Bueno, ¿qué pasó? Hablábamos de esto, ¿no? Entre los motivos que provocó tanta demora estuvo el desconocimiento de muchas personas sobre la normativa vigente para ingresar a Argentina en el marco de la pandemia. Porque, por ejemplo, una de las cosas que te piden para ingresar a Argentina, no te piden más el PCR, pero sí un seguro médico COVID. Mucha gente no sabe, llegaba ahí, le decían, si no tienes seguro médico no puede pasar, le decían que hacer el seguro en el momento. Ah, lo que deben de haber facturado. Claro. Pero, a ver, es como siempre hablamos con Andrés y con Laura de Cisplatina, tenés que tenerla. Tenés que informarte a Ana. Se va cambiando y se va actualizando mínimo, hay que leerse de eso, porque si no te pasa, te llegás ahí y te querés matar. Bueno, también entre viernes y sábado las oficinas de inmigraciones argentinas, como decíamos, no reforzaron el personal como, bueno, debía haber ocurrido y eso hizo que realmente los tiempos de espera sean muchos. Era mucha gente, pocos funcionarios para la demanda que se tuvo y eso hizo también que se alargara la espera. Otro evento que tuvo mucha presencia de público este fin de semana ocurrió aquí en Montevideo. Estoy hablando de las criollas del Prado, que volvieron después de dos años de pandemia. Quedó inaugurada oficialmente ayer domingo. Contó con la presencia de la Intendenta Carolina Cose. Según la jerarca, la inauguración contó con una concurrencia récord. Absoluta de público y mucha expectativa por lo que pase en esta nueva semana criolla. La Intendenta también habló un tema que siempre se pone sobre la mesa cuando están las criollas, es el maltrato animal. Bueno, Carolina Cose contó que se reunieron desde la Intendencia con distintas organizaciones protectoras de animales, buscando llegar a un consenso. Y evitar manifestaciones también que se dan habitualmente, ¿no? Sí, pero más allá de las manifestaciones, lo que se busca es, según dijo la Intendenta, realmente cuidar el bienestar de los animales. Contó que se cambiaron muchas cosas a la interna de cómo se utilizaba hace muchos años. El tema de la luz a escuelas y esas cosas. Las escuelas son acolchonadas para que no lastimen al animal. Se mejoró los lugares donde están la mayor parte del día los caballos. Se hizo un trabajo en conjunto con integrantes de las protectoras de animales. Para que estén como supervisando de algún modo y viendo que dentro de una tradición que capaz que para ellos es inentendible o no están de acuerdo, pero sin dejar de hacerlo, intentando que se haga lo mejor posible. Otro de los eventos que, impresionante también la cantidad de gente, fue la Semana de la Cerveza. Estuvimos conversando la semana pasada con el Intendente Paysandú. Bueno, arrancó con la presencia de más de 20.000 personas. Se inauguró el sábado con el espectáculo de Lucas Hugo. La agenda de espectáculos concluye con Caribe, con Calos, Nocheros, Los Palmera y Checho Ramos, entre otros. Imagínate. Deparen de fuego la ciudad. Ahí dice el gobierno, ¿con o sin espuma? ¿Cómo les gusta la cerveza? ¿Cono o sin espuma? Sin. 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 Sí. Sí. Bueno, y repasamos. ¿A vos, Cucá? ¿Te gusta el vino? Con un poquito. Me gusta mucho la cerveza. No me gusta mucho la cerveza, pero me gusta más la artesanal, pero con un poquito de espuma. Un poquito de espuma. Ah, ¿y sos de la artesanal? Ya hablaremos. ¿Sos de la artesanal? A mí no. ¿Ustedes, chicas? Depende. Hay artesanales que me gustan y hay otras que no me gustan nada. Bueno, como sí. Las envasadas lo mismo. Las otras también. Sí. Bueno. No, a mí las que eran antes me gustan todas. Claro. Igual me gusta la cerveza suave. ¿Y artesanal por qué no? ¿Por qué la rechazás? Me pierdo. Ah, con diferentes... ¿Cuál querés? Apa, ipa, opa. Bueno, dame una cerveza, no me des un teletubio, ¿viste? No. Claro. Rubia, porque aparte después que le decís cuál querés rubia, dámela más barata. Dámela más barata. Pero, por ejemplo, cuando te vas de viaje a otro lado, ¿no te gusta experimentar otro tipo de cocina o vas derecho a la parrilla, por ejemplo, de comida uruguaya? No, lo que pasa es que sí, tenés razón, está bueno experimentar. Yo experimenté, no me gusta ninguna en particular, más que la común. Ah. Porque hay algunas que son muy amargas y hay otras que te... Sí, hay una más cabezona que otras, ¿no? Hay una que tomás un vaso y dices... Bueno, está riquísima la... Eso es muy pesado. Es verdad. Hay una que... O yo, a un poquito, un poquito. Hay una que tomás un vasito y te levantás y dices, bueno, perfecto. Parece que es a que se mueva el mundo, perfecto, se está moviendo todo. Es actual, es verdad. Son como más fuertes, creo. Algunas tienen como más alcohol además, ¿no? O sea, capaz le estás metiendo algo más además. No, pero generalmente hay lugares donde te ponen además la graduación de alcohol. Entonces ahí te... Bueno, pero te guste cual te guste la cerveza, la Semana de la Cerveza, como decías. Claro. Es una excusa, la cerveza es una excusa para reunirse. Absolutamente. Pero bueno, volvió con todo, con muchos espectáculos y demás. Pero si les parece, vamos a repasar algunas de las repercusiones del arranque de Semana de Turismo. Dale. Un paseo en este lugar maravilloso que hemos tratado de vestir de la mejor manera posible para extender de brazos abiertos nuestra bienvenida a toda la familia, con una entrada muy económica. Y ahora que recién había llegado me decían que ya hay una concurrencia récord, no sé el número, pero ya me decían que nunca se había visto en el inicio tanta gente. Es muy buena la ocupación. También te tengo que decir que acabamos de llegar con el ministro Tabareviera, los dos directores, el director general y el director nacional de turismo. Estuvimos en Termas de Daimán haciendo una inauguración. Termas de Daimán tienen una capacidad realmente prácticamente colmada ya desde ahora. Imagínense que quiere a alguien mucho y hace dos años que no la ve o no lo ve. Esa es la expectativa que nosotros tenemos en la Semana de Cerveza. Encontrarnos con los sanduceros en la fiesta, pero también con aquella gente que hace de Paisandú su destino de Semana de Turismo y a los que no tenían destino, que sea obviamente Paisandú, en una propuesta que desde lo artístico, en distintos escenarios, para niños de solo tango. Obviamente el Anfiteatro del Río Uruguay que cumple este año 25 años de aquella obra realmente majestuosa del Intendente Jorge Larrañaga. Qué suerte, ¿no? Que, bueno, hay muchos que han podido disfrutar de que se han ido del país, pero muchos han podido disfrutar de todas las actividades que hay en nuestro país. No, y la gente tiene muchas ganas de reunirse, de disfrutar. Bueno, en la Expo a ver a Coco, me parecía rarísimo ver tanta gente además sin tapabocas. Bueno, hoy no les pareció como raro. Entramos al canal. Yo conocí a la gente hoy acá en el canal. Totalmente de acuerdo. ¿En serio? Para bien y para mal, ¿verdad? Hubo mucha gente nueva que entró en estos dos años y que lo veía solo con tapabocas. Hoy los conociste. Se descubren sonrisas lindas y se descubren de las otras también. Veo que a ustedes no les pasó lo mismo. Sí, sí. No, sí, pero la verdad que fue lindo. Sí, es como raro. Lindo, ¿no? Para mí está genial. Claro. Por favor. Bueno, yo qué sé. Hay que ver el costado, hay que ver el lado. Insisto, hay sonrisas que si hay otras que... Vos decís que hay gente que el tapabocas la benefició. Hay otra persona que me decís, bueno, que vuelva la pandemia. Y me incluyo, ¿verdad? Me incluyo, ¿verdad? Yo me he sacado tapabocas y gente me mira y me dice, ay, había eso abajo. No, Germán. Perfecto. Pero bueno, pero bueno, sí, hemos vuelto, hemos vuelto. Sí, por supuesto. Y este fin de semana hicieron cosas, pudieron medir un poco si usas tapabocas sí, tapabocas no. Sí, por ejemplo, me tocó ir a pagar unas cosas al shopping y la gran mayoría sin tapabocas. Sí, sin tapabocas. Sí, supermercado lo mismo. Y entras a algunas almacenes, supermercados, lo que sea, y te dicen que podés usarlo o no. Pero hay lugares que sí todavía continúan siendo la salud y demás o sigue siendo una sugerencia. Bueno, yo fui a ver a conocer a mi sobrina un lugar de salud y fue recomendación. Los que trabajan ahí sí, pero vos podías. Pensé que había lugares como esenciales. Que ahí sí que me pareció rarísimo no usarlo. Pero ahí es fuerte como no usarlo, ¿no? O sea, meterte hoy en un centro de salud sin tapabocas. Sí. No, yo me lo dejé puesto y más para conocer una bebita. Para mejor, para eso. Pero era recomendado, hay gente que no... Claro, la pregunta era si justamente si era recomendado o era exigido. No era obligatorio. ¿Es exigente con eso, con el tema del control? Sí, los funcionarios, obviamente. Los funcionarios sí tienen que ver. Igual no sé si les pasa todavía como que la gente realmente no sabe cuándo sí, cuándo no. Entrás a un lugar... Te quedás como ahí mirando. Claro, o sea, entré al shopping, miré para el costado y no tenía tapabocas, no me lo puse y entré. Claro. Pero como que no hay todavía... Porque además los carteles todavía están. Bueno, lo que pasa es que se está acomodando, ¿no? Obvio. Estamos como en esa etapa de transición, pero bueno. Bueno, repetimos la consigna, Germán. Por supuesto. La consigna es contanos a dónde te fuiste en Semana de Turismo o un lugar para recomendar. Si ya estás ahí o estás por ir, en familia, suerte en pila. Estas escapadas que venden, ¿viste que te venden escapadas ahora? Ah, pensé que hay otra escapada. Escapada. Pero... Por eso lo digo, porque... Escapadas de la familia serían... No, te venden una escapadita y suena raro. No, pero escapada te están diciendo, no te estás fumando mucho a tu familia. Escapada. Retirarte de ahí, se está discurriendo, Olga, Raúl. Pero no, esto es simplemente humor. Mandanos un mensaje al 095 95 12 12 y contanos acá dentro de Uruguay. Claro, vos querías recomendaciones para ir con Mateo. Exactamente, recomendaciones para... Ay, con niños, por favor. Para visitar con niños o sin niños también, pero digo, bastante amplia la consigna. ¿Dónde te vas en vacaciones de turismo o dónde recomendás? Ya tenemos cuatro mensajes. ¿Vieron? Cuatro mensajes ahí. A ver. A ver, a ver. Qué audiencia más aplicada.